Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina con Guga, la receta que vamos a hacer hoy es una tarta de manzana alemana, como siempre os digo una receta fácil y sencilla. Voy a cortar la tarta para que veáis lo esponjosa y lo jugosa que está por dentro. Estos son los ingredientes, harina de repostería, huevo, pasas, azúcar blanca, manzana, una cucharadita de azúcar, polvos de hornear, una chispita de sal, canela, mantequilla. Vamos a pelar las manzanas para hacer la tarta y lo primero que vamos a hacer es que cogemos una manzana que ya la tenemos limpia y con un descorrezonado le vamos a quitar el centro. ¿Veis cómo sale? Salen las pepitas, sale todo. En este cuenco ahí vamos a echar todo lo que nos sobra de las manzanas. Esta ya la tenemos hecha y vamos a hacer igual con las otras tres manzanas. Lo que voy a hacer va a ser pelar las manzanas. Y ahora cuando termine con esta manzana hago la misma operación con las otras tres manzanas. Y ahora la partimos. Ya sabéis que la manzana se osida muy rápidamente. Como estáis viendo le han quedado unas poquitas de pepitas, pues con un cuchillo pequeñito quitamos. Y las vamos exponiendo en un bol. Ahora vamos a hacer otro paso que es muy fácil para la receta. La harina de repostería la mostremos en un bol. El azúcar blanca también. Los polvos de hornear y la chispita de sal que es lo que nos potencia el sabor a la tarta de manzana que vamos a hacer. Y una vez todos los ingredientes mezclamos muy bien. Este paso es muy importante. Que los ingredientes tienen que quedar muy bien mezclados. Porque os vais a sorprender cómo se hace la tarta. Reservamos. Vamos a hacer otro paso. A la manzana le vamos a poner la canela. Y las pasas. Y lo mezclamos todo muy bien. También lo reservamos. La mantequilla, como estáis viendo, está cortada en daditos. La tengo a temperatura ambiente. Y ahora la voy a meter en el microondas para que se derrita en intervalos de 30 segundos para que no se nos queme. La mantequilla está derretida. Reservamos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser batir los huevos. Los huevos que voy a utilizar son huevos ecológicos. Que ya llevo un año utilizándolos. Y estoy súper encantada. Y fijaros, este me ha salido con dos yemas. En el tiempo que lo estoy comprando es la primera vez. Y este llevo otras dos. ¡Qué barbaridad! Voy a batirlo. A los huevos batidos le voy a poner una cucharada sopera de azúcar blanca. Ahora es cuando vamos a comenzar a hacer la receta. En un molde de lecue, que ya sabéis que siempre lo uso, de 24 centímetros. Lo he forrado en el fondo. Le he puesto papel vegetal. Y ahora vamos a poner las manzanas con la pasas y la canela. Como las pasas se quedan en el fondo, vamos sacando del fondo y vamos poniendo para que lleven por todos los lados. ¿Estáis viendo cómo va quedando? Pues vamos siguiendo, poniendo el resto. Estáis viendo cómo he colocado las manzanas con las pasas. Ahora le vamos a poner la mezcla que hemos hecho con harina de repostería, azúcar blanca y polvozones. Aunque veáis mucha cantidad, hay que ponérselo todo. Y que cubra toda la tarta. Por los filos, por todos los lados. Ahora vamos a poner por encima la mantequilla derretida. Que tenemos que ir poniendo por toda la tarta. Por último, le vamos a poner los huevos batidos y la cucharada de azúcar. Y hacemos lo mismo, por toda la tarta. Y estáis viendo lo fácil que es hacer esta tarta de manzanas. El huevo es lo que nos sirve de pegamento para unir la tarta. Como estáis viendo, ya está terminada. Ahora hay que meterla en el horno. El horno lo tenemos precalentado a 180 grados. Arriba y abajo. Y la vamos a tener de 40 a 45 minutos. La tarta la he sacado del horno. Al final la he tenido 45 minutos. Pero cuando llevaba 30 minutos de cocción, le he puesto papel de aluminio. Porque he visto que se me iba a quemar. Y ahora la vamos a desmordar. Porque la tarta la tengo ya llevada un rato fresquita. Si la tarta la he desmordado a un caliente, no puedo hacerla. La tarta hay que desmordarla en frío. El molde que tengo es de silicona. Es súper fácil que es de Lecouet. Fijaros lo fácil y lo bien que queda la tarta. Y os voy a decir otra cosita. Que este molde, el molde que es de Lecouet, os dejo en la descripción, que podéis ir a la tienda que tengo en Amazon. Tenéis este molde y cientos de utensilios para la cocina. La tarta está terminada y la vamos a decorar. Le vamos a poner azúcar glas por encima y almendras laminadas. La vamos a cortar y vais a ver lo jugosa que está esta tarta de manzana alemana. Pues en un colador vamos a poner azúcar glas. Y le voy a poner unas poquitas de almendras laminadas. No las he tostado, simplemente laminadas. Que os gustan tostadas, se las ponéis tostadas. Voy a cortar la tarta para que veáis lo esponjosa y lo jugosa que está por dentro. Estáis viendo lo jugosa que está la tarta. Eso sí, os recomiendo que la tarta esté completamente fría cuando vayáis a cortarla. Sobre todo que esté muy fría. Porque os va a costar menos trabajo. Fijaros el trozo que he cortado. Está súper jugosa. Es crujiente por fuera y jugosa por dentro. Voy a cortar un trocillo y os voy a decir cómo está la tarta. Está buenísima. No está muy dulce en absoluto porque lleva muy poco azúcar. Muy buena, muy buena. Y cuando echaba la canela os recomiendo que hagáis la tarta. Que no os vais a arrepentir. Porque fijaros lo rica que está. Y esto lo podéis acompañar con un café, con un té, con lo que queráis. Podéis cortar una porción de tarta y la podéis acompañar con un buen helado de vainilla que también le va a fenomenar a la tarta. Si te ha gustado la receta no te olvides de regalarme con me gusta. Activa la campanita. Suscríbete y no te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Un besote y hasta el próximo vídeo.